Bueno, con las guitarras y guitarrones de Zita Rosa nos acercamos a Alfredo Calcaño Y le cuento a Alfredo que me acaba de llegar, como eran esos viejos noticieros de antes, último momento Elecciones en Estados Unidos, Donald Trump vuelve a hablar de fraude y sugirió postergar los comicios ¿Tendrá esto algo que ver con lo que usted estuvo observando ahí en, iba a decir, la madre patria? Uno tiene tantas madres patria, España, Inglaterra, Estados Unidos ¿Tendrá algo que ver con lo que usted estudió, Alfredo? No, lo que pasa en Estados Unidos es que están en una crisis sanitaria Como muchos otros países en el mundo, particularmente mal manejada Están en una crisis económica, pero están también en una situación política crítica Porque hay elecciones en noviembre, pero hay una revuelta social al mismo tiempo O sea, es una situación realmente complicada En particular para Donald Trump, que quiere ser reelecto Que tenía como caballito de batalla la economía Miren qué bien que somos, qué bien que nos va Porque la desocupación estaba baja antes de la pandemia Voto republicano, vote por mí, soy el mejor Y se le vino la estantería abajo Entonces, efectivamente, está un poco sin argumento Ahora, pasar a decir que va a haber fraude Siendo que él es el poder ejecutivo Bueno, es muy raro Evidentemente, no es un líder mundial que uno pudiera acercar Ni remotamente a un hombre de Estado Y decir que hay que postergarlo No sé, se estará inspirando en nuestra vecina Áñez Que para no perder la elección trata de no hacerla De tirarla para adelante De tirarla para adelante Pero bueno, estaba así, mirando qué es lo que estaba pasando en Estados Unidos Porque, de algún modo, la forma en que van saliendo estos grandes países Estas grandes regiones, grandes potencias de la pandemia Nos va a ir pintando el marco internacional Para nuestra propia salida de la pandemia Decía, bueno, crisis sanitaria Todavía no han superado la primera ola de la pandemia en Estados Unidos Ha ido así, moviéndose, ¿no? Inicialmente habían sido los estados de Washington y de Nueva York Los más afectados ahora Son, es la franja del sol, ¿no? Que llaman los Sun Belt States Los estados del sur y del oeste Los que están siendo más afectados Si está Texas, Florida, California Que ya superaron a Nueva York en el número de contagios Estados Unidos ha superado los 150.000 muertos Son 465 muertos por millón de habitantes A modo de comparación Nosotros vamos por 73 muertos por millón de habitantes O sea, casi siete veces menos Y los doctores, estos infectólogos Que Trump alternativamente alaba y critica Los doctores Fauci y la doctora Birx Dicen que los que siguen van a ser los estados del medio oeste Como Ohio, Indiana, Kentucky, Tennessee O sea, no la tienen controlada Allá en la pandemia Muestran problemas tales como Demoras de dos semanas Entre que hacen un hisopado y que dan el resultado Con lo cual no cumple con la función de prevención Y frente a este, o al lado de este problema sanitario Está el económico, ¿no? Hoy publicaron los datos del segundo trimestre Para Estados Unidos Una caída del producto de casi 10% Respecto del primer trimestre Que es bastante similar a lo que ocurre en el resto del mundo Y para el conjunto del año Pero perdona, me doy clarín Le da toda la manija que en Argentina Cayó el 10%, un poco más del 10% Nada dice de esto de Estados Unidos No, en Argentina el segundo trimestre nuestro Fue más duro que el de Estados Unidos Acá cayó más Acá cayó 16% El segundo trimestre Respecto del primero Lo que pasa es que hicimos una cuarentena más dura Y por eso tenemos resultados sanitarios mucho mejores Y en Argentina ahora estamos recuperando O sea, el 10% tal vez que mencionabas Era el aumento de mayo respecto de abril O sea, vamos la pendiente para arriba Lo que pasa en Estados Unidos es que Con el problema sanitario La recuperación que también existía en Estados Unidos Se está agotando en este momento Para el conjunto del año Pueden caer 6, 7% Menos que nosotros Nosotros vamos a sacar posiblemente 10% Pero no están teniendo la recuperación Sobre la que contaba Trump Para llegar a las elecciones en mejores condiciones Y esto lo dijo el presidente de la Reserva Federal El Banco Central de Estados Unidos De algún modo diciendo Miren, a mí se me está acabando la munición Ya no puedo bajar más la tasa de interés Ya estoy en cero Así que tienen que sostener el incentivo fiscal ¿Por qué? En Estados Unidos se mandó un muy fuerte incentivo fiscal Uno de los paquetes más grandes Entre los países desarrollados De casi 3 billones de dólares O sea, más del 10% del producto Pero ese incentivo Que les daba 600 dólares por semana A los desocupados Se acaba en julio O sea, ahora, pasado mañana No se ponen de acuerdo Este apoyo, ¿no? A los desocupados Un IFE, un IFE de Donald Trump Viene a ser algo así Y Donald Trump dice, bueno O los republicanos dicen Bueno, vamos a hacer una extensión Los demócratas ya votaron En la Cámara de Representantes En la Cámara de Diputados nuestra Votaron otros 3 billones de dólares Hace dos meses ya Pero en el Senado Que lo controlan los republicanos Eso no pasó Y lo que dicen los republicanos Es decir, bueno A los 3 iniciales Vamos a darle un billón más Pero de ese billón Vamos a La composición de ese billón No va a ser plata Para estos desocupados Que les quita incentivo Para ir a trabajar Son unos vagos En vez de estos planeros Vamos a reducir impuestos Vamos a reducir impuestos Y bueno En vez de 600 dólares por semana Aceptan dar hasta 200 dólares por semana Y ahí están entonces En ese debate El debate todavía no se resuelve Y es un debate Como se ve también muy político ¿No? ¿A quién le tiramos el salvavidas? A los que realmente lo necesitan O a las empresas Y a los amigos Y bueno A esto se le sumó El movimiento De Black Lives Matter ¿No? La protesta Por el racismo Y la represión Hacia los pobres Y los negros Que No ha bajado De intensidad O sea Tal vez la intensidad En muchos lados De Estados Unidos Pero sigue viva Y en Portland En el Oregon Todos los días Hacen manifestaciones Que han sido reprimidas Por el gobierno Federal Entonces Trump Mandó A guardias nacionales A uniformados Federales Porque dice que El gobernador Que es demócrata No es lo suficientemente duro Contra estos grupos Violentos y anarquistas Que en realidad Esto evidentemente Que no es así O sea Es realmente gente Que sale protestando Primero Por el asesinato De George Floyd Y todo lo que eso significaba Y ahora por la propia represión Protestan contra una represión Que se hace a veces De agentes No identificados Que embarcan A los manifestantes En furgonetas O en autos Sin patentes O sea Una represión En el límite De lo legal Y más bien Del lado de lo ilegal Ahora Esto Trump Lo trata de Presentar Como una política Digamos Como un argumento electoral Diciendo Yo soy el garante De la ley Y el orden Y los demócratas Son todos unos Peligrosos Terroristas Y le funciona Para su base Pero puede estar Perdiendo Una serie De votantes Suburbanos O los jóvenes Como también Puede estar perdiendo Parte de los viejos Por su mal manejo De la pandemia Después de todo Son ellos Los que se mueren Con mayor frecuencia Y esto da Perspectivas electorales Negativos Para Trump En este momento Viven Parecería estar ganando Según las encuestas Unos nueve puntos En los votos Se sabe que lo que Importa en Estados Unidos No son los votos No es una elección directa Sino que es indirecta Cuántos grandes electores Consigan Obtener en distintos estados Pero en este momento También está ganando En el número De los electores De manera bastante amplia Necesitando 170 Grandes electores Biden estaría Biden estaría Ya en 308 Con Un 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 margen Bastante Amplio Entonces bueno ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que podría cambiar Eventualmente? Tal vez la manera En que se Incorpora A los afectados Por la creciente desigualdad Y la desindustrialización Atraca Xenofobia y racismo Como lo está haciendo Trump ¿No? De encontrar Archivos expiatorios Negros O mexicanos O con más estado De bienestar Pero ahí Para más estado De bienestar Hay que dar marcha Atrás con La baja de impuestos Que hizo Trump Y hay que ponerle impuestos A los muchachos De la gafa De los que hablábamos hoy ¿No? El Google Apple Facebook Y Amazon Y ahí es en donde Entonces Tenemos un gran problema Estados Unidos Necesita Aumentar La inversión pública En infraestructura En salud Y en educación Pero no tiene Los ingresos impositivos Para eso Así que ese es el debate Esa es la incertidumbre Y eso Continuará Muy bien Muchas gracias Alfredo Será hasta mañana P caoseının Pretorio ¿Cómo se hace el الأpunkt No tiene nada Quase